Nos da gusto en esta mañana tener con nosotros al síndico hacendario del ayuntamiento de Tustepec, Rogelio Gómez Castillo Roger, como le decimos de cariño al buen amigo Rogelio Gómez Castillo Roger. Pues muy buenos días, gracias por estar aquí en este espacio de noticias de TVBUS Televisión. Gracias Sergio, muy buenos días y a todo el auditorio, creo que es algo importante más allá de poder o de tener alguna intención, es una obligación que tenemos por ley de informarle a la ciudadanía las actividades que se tienen que realizar en cada una de nuestras diferentes comisiones y aquí estamos para cumplir con ello. Roger, pues muchos sabemos que un ayuntamiento está conformado por un grupo de ciudadanos, algunos sobre todo lo que es el cabildo que es un instrumento electo que salió de la votación también del día de las elecciones, ellos también fueron votados ese día. Sabemos que existen regidores, que existen síndicos, que existe un presidente, pero ¿cuál es la función de la sindicatura de Hacienda? El síndico hacendario, ¿qué es lo que hace? Porque muchos decimos, el síndico hacendario, ah sí, pero ¿qué hace el síndico hacendario? Sí, así es, somos como bien lo dice, somos 16 los integrantes del cabildo, 10 que venimos con el presidente municipal, que sería el número, que seríamos 11 en total y 5 de representación proporcional. Por la posición en la planilla, la compañera, bueno, obviamente en la 1 está el presidente municipal y en la 2 y en la 3 son los síndicos, la compañera María Eugenia Rodríguez Naranjo, ella es la síndico procurador y un servidor, sería el síndico hacendario. También cuando se hicieron las asignaciones de las comisiones, pues así lo consideraron también mis compañeros, hicimos unas pláticas ahí. Y bueno, la sindicatura hacendaria, nosotros somos legisladores, somos una parte legislativa municipal en el cabildo y tenemos nuestra principal función de vigilar la correcta aplicación de los recursos, que sean de manera honesta, de manera puntual y que realmente sean de beneficio para los ciudadanos. Hay diferentes actividades que realizamos ahí, por ejemplo, uno de los más fuertes que se hacen en estas fechas es preparar la ley de ingresos en conjunto con la tesorería, con el área de la dirección de ingresos, obviamente el presidente municipal, algunas áreas operativas. Vamos a hacer lo que es el anteproyecto de la ley de ingresos que se tiene que entregar ante el Congreso a más tardar el último día de noviembre. Trabajaremos y estamos también iniciando con otras áreas donde se coadyuva todo esto, lo que es el presupuesto de ingresos, también la propuesta del presupuesto de ingresos. Ese lo tenemos que entregar el 15 de diciembre a más tardar ante el Congreso para sus aprobaciones correspondientes. Y independientemente de todo esto, hay atención a la ciudadanía. Por ejemplo, ahorita escuchaba a mi compañera, la licenciada Anel, y de la coordinación de asuntos agrarios. Nosotros también tenemos un poquito que ver ahí en el sentido de que hoy, por ejemplo, tenemos algunas colonias que se han acercado. Nosotros no somos los que realizamos la regularización de los predios o de las colonias. Sin embargo, tenemos un puntito donde tiene que ver la sindicatura, en este caso el ayuntamiento, que es el tema del predial. En el predial hemos tratado de ayudar a, por ejemplo, directamente ahí en la sindicatura, hemos hecho acuerdos con cuatro colonias para contribuir en esa parte, poder regularizar, hacerle sus esquemas financieros hasta donde nos permita la ley para que ellos puedan ser más accesibles a poder realizar estos pagos. Sabemos que la economía a veces es la parte más complicada del trámite por los pagos que tienen que hacer. Y la disposición tanto del Cabildo como del presidente municipal es ayudar a nuestros ciudadanos. Entonces, vamos a las colonias, los atendemos. Bueno, llegan ellos de inicio a hacer la solicitud, vamos, los atendemos, reconocemos su situación, cómo está, y obviamente tratar de ayudarlos lo más posible. Entonces, hacemos esquemas y ahí trabajamos mutuamente, por ejemplo, con la colonia La Huerta, con el Pedregal, con las Maravillas, con el Rosario. Son colonias o grupos de colonos que tenían todavía rezagado ahí de algunos hasta de años y tratamos de hacer ahí esquemas financieros. Esto lo hacemos más que como sindicatura, como Comisión de Hacienda. El presidente municipal, la regidora de Hacienda y un servidor, la sindicatura hacendaria, somos los que conformamos la Comisión de Hacienda y tenemos ahí algunas tanto facultades como responsabilidades en el tema de los recursos. Roger, mencionaste lo que son las propuestas de la ley de ingresos del presupuesto de ingresos. Este año, ¿cuánto contemplaron ustedes en estas dos? Digo, ya no fueron propuestas porque fueron avaladas, ya fueron aprobadas a inicio de año. ¿Cuánto fue lo que ustedes presupuestaron y cómo ven para lo que ya sería el presupuesto de ingresos y de egresos del 2023? Sí, así es. Fíjate que en el análisis que hicimos el año pasado, todavía como electos y que la misma ley nos dio la oportunidad o nos da la oportunidad, no a nosotros, sino a las autoridades siempre electas con los que están en funciones de poder hacer una conciliación. Algunas partes se pudo hacer por parte de nuestra propuesta, otras se respetó la administración que iba de salida. Pero bueno, en base a la experiencia que hemos tenido o en aquel entonces para iniciar con esa parte, con la del 2022, hay diferentes ingresos que llegan al ayuntamiento, de diferentes fondos, de diferentes orígenes. Y en base a eso, haciendo una sumatoria total, nosotros proyectamos en nuestra ley de ingresos 770 millones de pesos, un promedio de 800 millones de pesos, insisto, de diferentes orígenes, considerando, por ejemplo, los ingresos fiscales, que son las aportaciones que hacemos como ciudadanos normalmente en los primeros meses del año. Hay familias que a veces o por circunstancias esperan un poco más. Pero bueno, son alrededor de 100 millones de pesos que ingresan al ayuntamiento con esta partida. Tenemos el ramo 28, el ramo 33, fondo 3 y 4, los recursos federales. Hoy vamos a presentar una modificación o un informe diferente en el presupuesto de ingresos porque tenemos un presidente municipal que es muy gestor. Entonces, tenemos recursos que se han logrado conseguir, por ejemplo, con el INPI. En el INPI tenemos uno de los proyectos más grandes del ayuntamiento, que es la pavimentación de la mina de Sengaño, donde el presidente son más o menos 20 kilómetros. Entonces, hicimos cálculos y era muchísimo dinero. Ninguna administración municipal podría hacerlo así tan... por los montos tendríamos que dejar a muchas colonias o comunidades más sin obra. Entonces, lo que hizo él es hacer el proyecto y tuvo la idea de que fuera bajo el mismo esquema que está realizando el presidente de la República los caminos a las diferentes o las principales localidades o municipios de los estados a nivel nacional. Entonces, bajo ese esquema, él va y le propone y hace una negociación y les comenta o les propone que nos ayude el INPI y que el municipio pueda entrarle por hasta un 30% de los ingresos. El INPI acepta y ahí es donde podemos considerar alrededor de 26 millones de pesos más por parte del INPI y así de diferentes gestiones que ha realizado el presidente. Entonces, ahí es donde hacemos los trabajos. También es importante porque ya viene en base a lo que comentas de la ley de ingresos y lo que hacemos como Comisión de Hacienda son ofertar oportunidades y descuentos sobre todo a grupos vulnerables, a pensionados. Ahorita en enero, para lo que es nuestra responsabilidad que tenemos, insisto, como ciudadanos de pagar nuestros impuestos, los servicios que otorga el ayuntamiento como es Limpia Pública, como es el agua potable y algunos otros. Bueno, en enero, febrero, marzo y este año por primera vez nos corrimos hasta abril dándoles unos descuentos bastante considerables para que nuestra ciudadanía pues se sienta apoyada en el bolsillo, que es donde más normalmente pega. Entonces, son esos algunos de los trabajos que también realizamos y que tienen que ver con la ley de ingresos. ¿Cuánto sería lo que ustedes pensarían que podrían acopiar en esta ley de ingresos? Sí, referente al año pasado, cuando se proyectó y hoy en el 2022 son 770 millones de pesos, no hemos llegado a la cantidad final, tenemos que ser muy responsables porque obviamente es un trabajo bastante delicado, es una responsabilidad que hay que adquirir hacia el Congreso del Estado y pues que ahorita que ya lo tengamos definitivo unos días antes de entregarlo, pues ya el presidente hará ya con un monto puntual la información hacia la ciudadanía. Pero debe andar sobre los 800 millones, 770 millones. ¿Sería más o menos similar al que se tuvo? Sí, un poco, va creciendo un poquito, pero es poco lo que va creciendo. Bueno, se habla mucho en todos los gobiernos últimamente de no a la corrupción, al buen manejo de los recursos. ¿Aquí en Tustepec sí se está cumpliendo con estos preceptos, sobre todo de la cuarta transformación? Sí, yo creo que eso es importante mencionarlo, que es bueno que lo dices. Entonces, mira, yo voy a poner un ejemplo, porque normalmente el presidente lo ha comentado, hay por historia de 100 a 120 obras que se hacen cada año en una administración municipal. Hoy nosotros, según el PAO, que es el programa anual de obras públicas, en el último trimestre que hicimos el análisis con el Cabildo, llevábamos 176. El presidente ha comentado en diferentes ocasiones que podemos llegar hasta 200 obras. Y muchas acciones más, por ejemplo, presupuesto participativo se considera como una acción, pero son en realidad 16 obras, a lo mejor si quieres más pequeñas, pero son 16 localidades o comunidades o colonias que recibieron también impacto. Pero bueno, son alrededor de 200. Entonces, ahí es donde caigo a la reflexión y cómo contestar tu pregunta. Recibimos casi el mismo dinero del año pasado. Entonces, a base de las economías que se han venido realizando desde, por ejemplo, el combustible, nosotros hasta el mes de octubre, según el año pasado, con las estadísticas que hay, porque el presidente cuida mensualmente cada uno de los gastos y pide los informes, llevaban un promedio de, este, creo que tenemos un ahorro casi del 40% en combustible respecto a la administración anterior. Tenemos, somos menos personas trabajando en el ayuntamiento y no arriesgamos la operatividad tampoco. Es la misma operatividad, somos más eficientes, pero estamos ocupando menos recursos. A base de esas economías y de luchar contra la corrupción, de que el dinero sea realmente aplicado para beneficio del desarrollo de nuestra comunidad, de nuestro pueblo, de nuestra ciudad, es como hemos logrado implementar ahora de esas 120 obras a casi 200 obras que vamos a realizar. Entonces, esa es la prueba más contundente de los ahorros y las economías que hemos tenido. Somos responsables, todo el cabildo de la correcta aplicación de los recursos y cada una de nuestras comisiones, pues bueno, de las diferentes áreas de estar checando que las cosas se hagan bien. Hay operativos, los directores son los operativos, son quienes realmente ejecutan y realizan todas las acciones de gobierno, todo el plan. Nosotros desde la parte que legislamos, pero bueno, hemos hecho un buen equipo y creo que ahí se ven los resultados. Hoy tenemos recursos para realizar eventos, por ejemplo, culturales y sociales, ferias económicas, que creo que en administraciones anteriores no se habían hecho como ahora. Tenemos eventos como, nuestros grandes eventos fueron las fiestas de la ciudad y ahorita que acabamos de pasar el Festival de las Ánimas, donde creemos, yo lo he comentado como reflexión, y cuando estás en gobierno, ya cuando estás adentro, te das cuenta que todas las áreas son importantes, porque tiene razón, por ejemplo, alguien cuando dice, oye... Sí, tú tienes la experiencia porque has trabajado en otros gobiernos, además. Sí, me tocó ser director en un ayuntamiento y fui funcionario estatal también dos, tres años, fui director del cobao de Chiltepec también, casi dos años y medio, tres, dos años, dos, tres años. Entonces, te das cuenta de que, y lo digo en la reflexión porque a veces, insisto, el ciudadano tiene razón cuando te dice, oye, ¿por qué haces un baile si, por ejemplo, hay una calle con baches? Pero todos los sectores son importantes, todos los sectores, la obra pública, la salud, la educación, la cultura, el deporte, las fiestas. Como ciudadanos tenemos derecho también a ir a un baile popular en nuestro parque, a ir a ver un concierto como el de la Morena el domingo pasado, a eventos culturales que se han venido realizando, festivales, por ejemplo, el desfile que hubo con las escuelas representativo a nuestros días de muertos, una de las fiestas más importantes en México. Entonces, atender a todos los segmentos también es una prueba de que tenemos muchas economías, muchos ahorros, debido a que el presidente es un gran administrador de recursos y hemos tratado de ir tapando los huecos en materia de corrupción o de despilfarros. Me dices tapando huecos, ¿no se han logrado erradicar por completo? Pues es que es algo que no es tan tangible. Nosotros no tenemos hasta ahorita pruebas de algún detalle, pero bueno, dejémoslo a la ciudadanía que lo juzgue, a las instituciones en su momento, cualquier cosa. Pero hoy te podría decir que la lucha ha sido fuerte. Por ejemplo, los esquemas que ha manejado el presidente de la obra por administración, yo soy empresario, yo soy, mi formación es, mi formación académica, soy administrador, soy ingeniero, entonces yo estoy a favor de la empresa y de crear fuentes de empleo. Así es como empieza a circular el recurso en los municipios a través de la obra pública. Pero también se dice que a través de este tipo de obras es como se pueden poder hacer muchos arreglos ahí entre lo que es la empresa privada y quizás algún funcionario. Sí, sí puede ser, pero precisamente ahí es donde debemos nosotros hacer con responsabilidad los cambios. Porque es importante apoyar a las empresas de aquí, de Tuxtepec, porque las empresas contratan gente, contratan contadores, compran gasolina, compran vehículos, compran refacciones, y eso es lo que provoca el desarrollo económico en un municipio, el circulante de recursos. La economía del país, o de un país, depende mucho del gobierno, de las grandes obras. O sea, cómo se está desarrollando el sur por la construcción del Tren Maya, la refinería de Dos Bocas. Todo eso en aquella zona ahorita hay un trabajo y una derrama económica impresionante. Entonces, cada municipio tenemos la misma responsabilidad. Tenemos que generar fuentes de empleo y que el recurso fluya. Entiendo lo que dices, pero ya depende de cada uno de nosotros y de nuestros valores y de nuestra forma de comportamiento, el poder regular todo esto. Entonces, es una forma importante, pero nosotros tenemos hoy 55 obras por administración, que también son un beneficio para el municipio, porque nos representan menos gastos. Hay menos gastos que hacen que podamos hacer obras, a lo mejor más grandes, con la misma cantidad de recursos, con mayores metas, y eso también ha hecho que hagamos más obras. Por ejemplo, tenemos cinco caminos muy importantes hoy en Tuxtepec. Lo que es de la mina, el desengaño, son 20 kilómetros, pero estamos iniciando con cinco, esta primera etapa. Tenemos el de Alinconaví, Las Limas, hacia Mata de Caña. Es más de un kilómetro, con recursos propios totalmente. Tenemos el de Rancho Nuevo Conotal, que es arribita de 600 metros, pero es un camino grande, una inversión muy fuerte. Tenemos el de Amapa, Santa María Amapa y Paso Rincón, que es un camino que va a, un pavimento que va a beneficiar también a las tres comunidades. Es una zona limonera. Y fíjate que ahí quiero hacer un comentario y celebrar esa parte, esa también idea e iniciativa del presidente, y que las mismas localidades lo han aceptado. Que más allá de hacer una obra que beneficie a una comunidad, estamos también haciendo proyectos microregionales. Eso, por ejemplo, que les comentaba de Amapa, Santa María Amapa y Paso Rincón, normalmente les dan un millón de pesos en obra, 800, y nada más a Paso Rincón y a Amapa, que son los grandes. A Santa María Amapa, como está chiquito, normalmente nunca les dan nada. Es algo que a veces pasa. Entonces, ¿qué hizo el presidente? Platicó con las tres representaciones de las comunidades, y dijeron, vamos a hacer una obra que los beneficie a todos. El camino es de lo más importante, porque ellos se dedican a producir limón. Entonces, cuando sacan la cosecha, ¿cuánto no gastan en los camiones, en tiempo, en las reparaciones? Los caminos, los mejores caminos provocan también el desarrollo, son los que provocan el desarrollo, porque hay comunicación, ¿no? Hay comunicación y además son los que se utilizan para poder sacar las cosillas de los productos que ellos siembran en el campo. Sí, entonces ellos se ponen de acuerdo y aceptan. Igual vamos por partes, porque no podíamos cerrar todo el proyecto porque es muy grande. Entonces, aceptan. Y hay comunidades que a veces no son beneficiadas en esta primera etapa. Por ejemplo, en este caso, Paso Rincón. Y no se ponen celosos. O sea, ellos salen, va. Aunque les toque primero a mis vecinos, pero ahí va. ¿Cuál es la reflexión? O sea, los proyectos deben ser integrales. Hay colonias aquí en el centro de la ciudad, como hoy el drenaje que vamos a hacer, que estamos por iniciar en la colonia Hidalgo. Es un drenaje. Tuvimos, o el presidente sentó, a varios de los comités de las colonias de los alrededores y dijeron, si son obras grandes y no las vamos a terminar, en este caso de drenaje, que son prioritarias, ¿por qué no iniciamos con una? Se pusieron de acuerdo y dijeron que la Hidalgo. Pero por supuesto que el otro año tenemos que ir por la exnormal, tenemos que ir por la, este, donde está el jardín Adela Hernández, se me fue ahorita, pero, entonces, eso es lo que creo que ha sido también muy valioso. El poderse poner de acuerdo las autoridades y hacer obras de beneficio microregional, no nada más pulverizar el recurso y que a veces no sea de beneficio tan grande. Un ejemplo magno es la obra de la mina del desengaño, porque todas las comunidades de los alrededores decidieron invertir su recurso ahí, son casi 12 millones de pesos, que es dinero municipal, y nosotros también hemos tratado de diferentes formas poder ayudar a cada uno en algunas cosas, desde hasta la donación de un tractor para los campos, hablando del deporte, como la rehabilitación de algunos caminos, también hemos tenido detalles, los caminos estaban mal, y luego ahorita cayó mucha agua, entonces se nos complicó un poquito por los caminos alternos, pero bueno, ya más o menos vamos saliendo. La misma temporada de lluvia hizo que bajara la disposición de la grava, entonces se hace un círculo vicioso y hubo unos días que nos complicamos, pero el presidente nos convoca, planeamos estrategias, y se va tratando de solucionar la problemática que hay siempre en cada tema. Bueno, pues mucho trabajo en el ayuntamiento, financieramente, ¿qué le espera a los CEPEC para el 2023? Bien, tenemos que mejorar cada uno de nuestros programas que hemos visto que funcionaron, por ejemplo te podría decir, espacios pedagógicos en los jardines de niños, es un programa que ha pegado mucho, son 57 jardines que tratamos de que van a ser los beneficiados este año, llevábamos cuarenta y tantos hasta la semana pasada, el programa de presupuesto participativo, donde hay grandes proyectos, por ejemplo a mí me gustó mucho el de las delicias, porque a través de paneles solares van a alimentar el sistema de su bombeo, entonces ya no van a apagar luz, entonces a lo que voy, ¿por qué te comento esto? por la reflexión de que esos programas tenemos que invertirles más recursos, esa es la intención del presidente, por eso es que creo que nos va a ir muy bien, hemos tenido un buen manejo, nos ha alcanzado, yo sé que para una administración siempre el astre de tener que pagar las deudas anteriores, que deja una administración, hemos pagado muchas deudas tanto de impuestos como de, en CFE, muchas multas, muchas deudas de diferentes... ¿Sabe más o menos cuánto es lo que se han gastado por pagar todas esas deudas que les sacaron a administraciones anteriores? Sí, son, por ejemplo en CFE un promedio de casi 3 millones de pesos, 3 millones y medio, entonces yo sé que escuches y es un hueco, pero gracias, por otro lado viendo el vaso ya ves que es medio vacío, medio lleno, por otro lado como hemos tenido finanzas sanas, nos ha alcanzado para poder pagar todo eso y tratar de regularizar, por ejemplo también con el sindicato, cuando recién iniciamos tuvimos las mesas de trabajo para la actualización de su contrato, de las cláusulas de su contrato contractual y yo me quedé mucho con esa visión del presidente de que por supuesto que estamos a favor de los trabajadores, de los derechos de los trabajadores, pues para eso estamos como administración, para buscar el beneficio de nuestra ciudadanía, pero todo tiene que ser bajo un equilibrio, porque si nosotros cedemos a todo se va a colapsar, un ejemplo bien claro es el tema de Oaxaca de Juárez, está sobrepasada ya la nómina, ellos tienen un ingreso y tienen un egreso mayor al ingreso, entonces tenemos que evitar eso ahorita en nuestro municipio, tenemos que cuidar que el recurso se utilice no tan solo para nóminas y prestaciones, sino también para buscar siempre el desarrollo de nuestros ciudadanos, entonces es un equilibrio, defendimos los derechos, estamos a favor de los derechos de los trabajadores, pero también buscar el equilibrio de que no ejerzamos todo el recurso o no pasarnos de los derechos de cada uno de nosotros, como a lo mejor en otras ocasiones se había dado. Roger, y hay que imaginarse el gozaje de los problemas, como que ahorita tiene su clave problema con la basura, el basurero fue cerrado, desde hace varios trienios se habla de que el basurero de Tuxepicamín ya está a su lado, platicamos el día pasados con el presidente y él nos dijo que hasta este momento no hay una opción para poder ubicar otro basurero municipal aquí en Tuxepet. ¿Tú sabes algo a ese respecto? Sí, sí conozco el tema, yo tuve la oportunidad de ser director de servicios básicos hace muchos años y desde aquel entonces ya el basurero ya no daba, íbamos a las conferencias, a cursos, para empezar a aprender el tema en aquel entonces y nos decían que en base, una por disposiciones legales en el sentido de la protección al medio ambiente, no tenemos un basurero, un tiradero a cielo abierto, donde no tiene ningún trato especial a basura, entonces se hace ahí un cúmulo de lixiviados que bajan al subsuelo y pueden provocar y contaminar mantos freáticos, entonces desde aquel entonces estábamos superados en base a la capacidad, se hizo, supongo, un trabajo en cada administración de tratar de compactar más todo esto, se han ido elevando los niveles y así es la única forma en que se ha resuelto, es un problema real. A mí me tocó, cuando éramos electos, ir con el presidente a la ciudad de Jalapa, Veracruz, el presidente, inclusive hasta me llamó la atención, por eso lo cuento así con esa anécdota, de que yo lo vi a exponer y la forma tan impresionante que él domina el tema, y cómo le hicieron, porque hoy es un ejemplo el relleno sanitario que hay en Jalapa, Veracruz y el sistema de recolección es un ejemplo a nivel nacional, por eso nos mandaron ahí a esa capacitación, ya después supe que es que el presidente es ambientalista, entonces qué bueno que él es especialista en eso, hablando profesionalmente y lo pudo aplicar en su municipio, ya dejó huella en ese sentido y obviamente mucha gente que lo apoyó desde el proceso de la recolección y eso nos permitió ver cómo estamos nosotros y tratar de solucionar, hoy se está trabajando en un nuevo reglamento de limpia pública, ha sido controversial, es algo muy importante, pero nosotros no vamos a dejar desprotegidos ni a los pepenadores, ni a nuestra gente, a nuestros sindicalizados, ni a todos los que tienen que ver para la recolección, esa es nuestra función, pero tenemos que darle orden, tenemos que empezar a regularizar ese proceso, nos cuesta, lo ideal sería que el servicio de recolección fuera autosuficiente, es decir, de los ciudadanos que vamos cada año y pagamos nuestros servicios, a los que tenemos derecho, pero también tenemos que hacer nuestro pago, si de ahí saliera lo de la limpia pública estaría muy bien y podríamos invertir en desarrollo, pero lamentablemente se trabaja con un déficit, déficit, entonces no hay esa posibilidad a veces de poder invertir grandes cantidades, porque el subsidio es demasiado fuerte, se va en tan solo en darle el servicio, ahí se va la mayoría de los recursos, necesitamos conseguir un buen espacio y empezar a trabajar, pero desde el reglamento nuevo de limpia pública, vamos a empezar a darle orden y a cambiar muchas cosas, los especialistas se están poniendo de acuerdo, se encabezó a través de la Comisión de Servicios Básicos, obviamente tenemos un grupo de gentes especialistas que nos están ayudando ahí a complementar, a tomar decisiones, hay que recordar que en Cabildo entraron dos propuestas, se va o se fusionó a que quedaran las mejores opciones de cada una, hay una nueva modalidad a nivel en materia de comercialización que viene nacional, pero todavía no se autoriza en el Congreso, todavía están esas leyes en espera, entonces nosotros no nos podemos adelantar, entonces vamos a hacer lo que en lo municipal nos corresponda y aportar lo mayor posible para regularizar ese problema en nuestra ciudad. ¿Desde tu punto de vista se hace falta ya un nuevo basurero? Por supuesto, es un relleno sanitario, es un relleno sanitario, ya no debe ser un basurero porque tenemos que pensar en nuestro medio ambiente, como autoridades municipales tenemos esa responsabilidad, y como ciudadanos más allá, porque al final autoridades en lo personal pues vamos a hacer tres años, ya se fue un año, pero como ciudadanos tenemos esa responsabilidad de que todo lo que hagamos tiene que ser en materia de preservar y de cuidar nuestro medio ambiente, ahí estamos dañando mucho a través de muchos factores de contaminación, entre ellos pues obviamente los basureros. El relleno sanitario, ¿qué hace? Es un espacio diseñado ya con condiciones en base a una normativa, donde se va filtrando desde la parte que sacan los pepenadores, por ejemplo todo lo que se vende, porque genera recursos. No sé si recuerdas de un caso del rey de la basura en el Estado, en la Ciudad de México, no era un multimillonario el señor, y entonces genera muchos recursos, genera muchos recursos, por eso es que a veces se ha vuelto como que algo que hay que se quede, porque también puede generar problemas, pero bueno, se va limpiando todo y llegan exclusivamente los residuos que ya no se pueden reciclar y se les da un tratamiento especial y a base de capas y ya eso ya no genera problemas de contaminación a los subsuelos o al aire, entonces sí es necesario totalmente. El presidente está muy preocupado y ojalá tengamos esa opción primero de encontrar un terreno, poderlo adquirir y de ahí el proyecto, pero es una inversión fuerte también, necesitamos que voltee a vernos el gobierno del Estado, ahorita nuestro nuevo gobernador que está por entrar, seguramente va a ver por nuestro Tustepec, tiene muchos amigos aquí en Tustepec, somos muchos los que tenemos la esperanza de que nos considere como municipio y nos pueda ayudar a salir de los grandes problemas que hay en la ciudad. Hola Roger, muchos de qué platicar contigo, el tiempo aquí pues se nos está casi agotando el día de hoy, pero nos da mucho gusto que hayas accedido a platicar con nosotros, no sé si tengas pues algo que comunicarle o decirle a la ciudadanía antes de despedirnos. Gracias, gracias por la invitación Sergio y Silo, lo hacemos con mucho gusto porque insisto, como iniciamos esta plática, hay una responsabilidad grande de informarle a la ciudadanía todo lo que estamos haciendo, yo quiero que se queden nuestros ciudadanos, el auditorio con esa mentalidad, que tienen un gobierno que está dando lo mayor posible para poder contribuir lo mejor o lo más posible a la solución de los problemas que hay en Tustepec, hay muchos, sé que no los vamos a lograr, sería una falacia o llegar como con una política anterior a querer engañar y los discursos de la famosa solución al 100 de los problemas, no es cierto, vamos a quedar creo que con muchos pendientes, pero vamos a avanzar lo más posible, eso sí, el presidente es un gran gestor, hay buenas noticias, lo comentó, el tema del hospital, yo sé que como ciudadano y muchos que es un recurso federal, pero alguien tuvo que haber movido todo esto, orquestado y fue el presidente de Tustepec, quien está preocupado y al igual que todos nosotros en el cabildo y todos los que conformamos esta administración, entonces son grandes obras, son grandes trabajos, grandes acciones que la ciudadanía va a ir viendo poco a poco, o ya ahorita que termine el año, el presidente también ya va a hacer su informe de gobierno y ya podrán calificar y ver lo mucho que estamos tratando de contribuir a este cambio de nuestro Tustepec, en enero vamos a decir al presidente, y tiene razón, dice yo quiero que entremos revolucionados en enero, cambiemos las cosas que no nos salieron bien y mejoremos las que salieron, aunque salieron bien las mejoremos las que sí y poderle cumplir a nuestra ciudadanía, entonces vamos a seguir trabajando así, redoblando esfuerzos, nosotros estamos comprometidos, ya se fue casi un año, nos quedan dos años y estos dos años vamos a trabajar al máximo, al máximo, al máximo. Pues gracias Roger, nos dio gusto que estuvieras con nosotros y esperemos pues volverte a tener en algún otro momento aquí en TVGUS Televisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!